Saludos a todos, nada, bien contentos, de verdad que hoy se hizo el día bien especial, el día que yo siempre he estado soñando y de verdad que más que nada con el juego ganado, super más mejor, así que nada, la fanaticada, espero que lo hayan disfrutado de verdad que un poquito, tenía un poquito de emoción y yo creo que esto es un momento histórico para mí, para mi carrera algo que siempre estuve hablando que algún día yo jugaría aquí en la República Dominicana y se lo prometí a la fanaticada así que gracias a Dios que pude lograrlo en el día de hoy, así que nada, gozad y disfrutad, día libre mañana y ready para ir a Santiago a jugar Bueno, yo no, el primer juego, recuérdate que yo aquí, como te digo, esta es una tremenda liga, yo no vengo aquí a creer que yo voy a acabar con todo el mundo esto es una liga que yo me tengo que ajustar, es pitcher que yo me tengo que ajustar, al menos que no me la enfrente a alguien que haya jugado en contra de ellos en la grande liga, así que esto es una liga nueva para mí, algo que yo tengo que analizar bien y conocer los pitchers bien, pero de verdad que traté de disfrutar el juego, no traté de hacer nada, yo creo que los dos primeros turnos fueron bien difíciles con la sombra porque los muchachos también estaban teniendo problemas pero al final yo no busco excusas, yo lo que me siento súper contento es que pudimos ganar el juego de hoy una química extraordinaria, los muchachos envasándose y viniendo de atrás y ganar este partido fue bien emocionante claro, eso yo creo que son partes, recuérdate, yo llegué el viernes, tengo que conocer los estadios no importa que ya yo esté en Baseball Shade, todavía tú tienes que conocer los terrenos pero sí, voy a viajar con el equipo, yo creo que quiero darle la oportunidad, no solamente aquí en la capital sino alrededor de Dominicana entera, que los fanáticos me puedan ver porque no solamente aquí en la capital yo tengo fanáticos, yo tengo fanáticos aquí en la República Dominicana entera y esa es mi meta, ese es mi sueño, ese siempre ha sido mi sueño y mi meta así que sí, voy a viajar con el equipo, voy a jugar los juegos que yo me quieran dar y estar en el enlace y tratar de hacer lo mejor que pueda para ayudar al equipo a ganar sí, me corté el piano primero antes de correr y por eso fue que pude llegarse ahí no, de verdad que era un momento, este momento siempre yo lo estaba, lo dije el viernes hasta que no me ponga el uniforme y pise el terreno y digan play ball no voy a decir y no me voy a emocionar, pero un momento histórico que no solamente Albert Pujols estaba soñando y buscándolo sino también la fanaticada, yo creo que mi país que siempre me ha apoyado no solamente Albert Pujols, sino también a todos los peroteros que han llegado a la Grandes Ligas con oraciones y con bendiciones así que yo creo que mis fanaticadas se merecen esto, los dominicanos se merecen esto y nada, bien contento mi hermano, súper súper contento, una experiencia extraordinaria y yo creo que una experiencia también que le quiero dar a mi familia también cuando regresen conmigo para que ellos vean cómo se juega el béisbol aquí en la República Dominicana especialmente a los hijos míos, mi esposa ha tenido la experiencia pero los hijos míos yo creo que se merecen también esta bonita experiencia de cómo el béisbol se juega aquí en la República Dominicana y la pasión que tienen los dominicanos a través del béisbol y todo el deporte yo no comparo fanaticadas, las fanaticadas son fanaticadas de verdad que aman el béisbol en los Estados Unidos como aquí así que es muy difícil, a mí no me gusta comparar porque después dicen que Albert Pujols ama más los dominicanos que los americanos no, porque yo sé todo eso así que yo no voy a caer en eso y yo no estoy aquí para tratar de decir algo que mañana me acaban en el periódico así que las dos fanaticadas tengo la oportunidad o he tenido la oportunidad de jugar por 20 años en la Grandes Ligas y bien emocionado con mis fanaticadas que he tenido allá igual que mis fanaticadas aquí que me apoyan desde lejos y ahora tengo esta experiencia y gracias a Dios por darme esta oportunidad de hacerlo así que para mí ha sido una bendición y de verdad que bien emocionado y seguir tratando de hacer historia 11 millones de dominicanos así que a todos los 11 millones de dominicanos que han apoyado mi carrera hasta los dominicanos que no saben del béisbol que nada más le dicen de Albert Pujols a ellos le dedico este día, le dedico este juego de verdad que esta parte de historia para mí, para mi vida sé que va a ser histórico para ellos así que yo espero que lo disfruten aquí como en la capital como cuando viaje a los otros estadios y que la armonía siga tú y que sigan, espero dar magia, espero dar honrón lo que sea, lo que Dios me traiga de verdad que aquí yo no vengo a tratar de como te dije, de hacer cosas sobrenaturales aquí yo vengo a disfrutar el juego y darle la oportunidad a mis fanaticadas de que vean en, tú sabes, en vivo el octurno, día a día, cada vez que estoy en el live y a ellos le dedico este día de verdad, 10 días sin ver picheo live pero yo no pongo excusas tú me conoces ya por 20 años y me conoces muy bien que yo no soy persona que busco excusas pero eso son cosas que a través de turno y viendo más picheo, conociendo más la liga me voy a sentir un poquito más cómodo yo creo que, como te dije por la sombra, los primeros dos turnos fueron un poquito incómodos ya para el tercero ya me sentí un poquito más cómodo hablé con Ronnie y con Frank que sentía que no estaba usando la pierna y ellos me afirmaron eso y ya para el tercero, cuarto y el quinto turno me sentí un poquito mejor creo que puse unos buenos swings especialmente cuando yo me siento bien en ese cuarto turno cuando yo tengo 0 y 2 yo puedo darle una reta a 95 así aunque me ganó un poco pero la saqué la maceta y le di para el center ya yo sé que yo estoy donde yo quiero estar ahora, es coger más turnos ves frecuentemente más picheo pero en Dios, tú sabes hacer lo mejor que puedas para ayudar a esta organización a ganar bueno, no creía que no estaba pensando que iba a depender de mi pierna pero tratar de tener un buen turno creo que trabajé el conteo muy bien me tiró varios picheos que fueron incómodos y creo que puse buenos swings yo creo que el mejor swing fue el 3 y 1 creía que ese era el picheo para yo poder quizá hacerle el daño pero fue FAO gracias a Dios y tuve otra oportunidad de poner la bola en juego ahí en esa situación yo he tenido demasiada experiencia en mi carrera son situaciones en que ahí no se necesita jonrón ahí se necesita tener un buen turno y esperar que el lanzador te dé un picheo bueno y tratar de poner la bola en juego y ponerle presión a la defensa eso es lo importante así que me sentí muy bien como te digo no me sentí un 100% en el plato como digo no buscando excusas no he visto mucho picheo pero yo creo que eso va a venir poco a poco como te digo las fanaticadas a mi me preguntaron que tu piensas como las fanaticadas te van a recibir y yo le dije a ellos oye yo no quiero pensar nada yo quiero que me sorprenda y estoy super super más que agradecido y no sorprendido no voy a usar la palabra sorprendida porque yo sé lo que las fanaticadas dominicanas y el país de nosotros aman y quien es nuestro atleta así que de verdad que eso no me sorprendió a mi super super contento super contento y más contento que pudimos ganar en contra de de nuestro rival como dicen el Lisei de verdad que fue un juego bien importante para nosotros que se siente ese momento yo creo que para mi fue primeramente darle gracias a Dios dije Dios gracias por esta oportunidad en este día que tu me has dado para yo poder lograr el sueño si no fuera por Dios yo no tuviera ni poniéndome este uniforme ahora mismo no tuviera teniendo el éxito que ha tenido la Grande Liga a él yo le doy la gloria y le doy la honra por eso a mi fanaticada de verdad que a todos los fanáticos que estaban aquí a través de la televisión que no pudieron estar aquí de verdad que super super agradecido contento orgulloso y tratar de de que las emociones tú sabes no me suban porque tengo que enfocarme en mi juego y yo creo que es algo que es muy difícil de hacerlo pero yo he estado en momentos así yendo a San Luis también dos veces este año tuve la oportunidad de ir otra vez y como te digo super agradecido de mis fanáticos mi hermano y mi gente que me quieren que siempre han apoyado mi carrera bueno para mi yo estuve hablando eso fue algo que yo hablé con José Gómez y yo traje yo no a mi no me gusta decir lo que yo hago pero yo creo que yo traje más de 40 peloteros niños que vinieron de la liga de los trinitarios que gracias a los leones a la directiva que me dieron la oportunidad de hacer eso eso yo creo que lo vamos a hacer cada vez que tenemos juego aquí en la casa que se hace más fácil yo no tengo problema con nada cualquier cosa que ellos quieran hacer un día los domingos me dijeron que son domingos de niños algo que porque al final eso es para eso que yo estoy aquí para nuestro futuro no ustedes ustedes siempre ya ustedes tan grandes pero nuestro futuro que vienen subiendo que se emocionen que se enfoquen a su estudio a su educación y si tienen la oportunidad de llegar a ser profesional o sea como pelotero como abogado lo que sea que aprovechen esa oportunidad y para eso que yo lo hice para mi pueblo para los niños que aspiran a ser como el Álvar Pujol como el Hanley Ramírez como muchas estrellas que hay ahora en grandes ligas como Fernando Tatis y Soto así que por eso es que yo estoy aquí por los niños por la fanaticada así son cosas que llegué el viernes acuérdate así que yo mi enfoque era ok practicar que día voy a jugar y cuando pasen los días son cosas que podemos añadir pero sí quiero hacer lo que se pueda para llegar hacia la fanaticada y que la fanaticada lleguen hacia mí chau